La sacó la defensa, córner. Un centro que va, salta con potencia. Ramsey, avanza con defensa. ¡Livada! La defensa puede respirar tranquila. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. Bueno, esa es la forma de jugar cuando tienes un delantero centro como referente. Lo más sencillo muchas veces es lo más efectivo. ¡Nueva suerte! ¡Y el gol sube al marcador! ¡Y con eso se culmina la remontada! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de 4 a 8. Aumenta a 7 tantos su registro goleador. ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? ¡Danilo! ¡Balón para arriba! ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? ¡Va a ser que no! ¡Alessandro! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Busca una buena jugada! ¡Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Tiene que volver atrás! ¡Balón atrás! ¡Esto será saque de lateral! ¡Busca la forma de pasar! ¡Busca! ¡Salta para la remata! ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Venal sin bajo! ¡Venal sin bajo! ¡Se ha pasado volando! ¡Han logrado la época! ¡Qué remontada! ¡El ruido en el estadio es ensordecedor! ¡Y no es para menos! ¿Qué te han parecido estos primeros 45 minutos de la final? Bueno, uno se puede entusiasmar pensando que va ganando, eso es verdad, que vas por delante en el marcador Pero es muy importante salir mentalizado en la segunda parte, eso es clave Hemos visto tres goles en la primera mitad, pero ventaja mínima, 2-1 Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte Busca una buena jugada Pablo, quiere subir el ritmo Prepara el disparo Por poco, solo unos milímetros Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar desde ahí es que es muy difícil Ahí van los cambios que estábamos esperando Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Matuidi Decide mandarla hacia adelante No, está perdiendo la pelea Consigue salir Oportunidad Y ahí está el balón En el fondo de la España ¡Gol! Meten la directa y se ponen dos por delante Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Y con esto completa su hacktrick Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse Y la ventaja ahora es de dos goles Bueno, si desperdician esta ventaja Yo creo que el enfado del entrenador va a ser monumental Ramsey Se hace con ella La recibe Pasa al hueco Balones largos Pasan a la alternativa Hay contacto Y va a ser falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Creo que el jugador se ha quedado calentito después de esa entrada La Juventus Trata de creer Ranzamiento de falta para la Juventus ¡Y bala! Un corte providencial Tiene zaparse de la defensa Bien Intenta buscar el centro Reci busca el disparo Ha fallado Pero por muy poco Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno La pone desde atrás Busca el hueco por arriba La manda arriba Falta La acción ha sido clara La ha dirigido de maravilla Con oportunidad de remate Menudos reflejos de gato Menuda manopla del portero Como lo ha bloqueado En serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles Cuando se cantaba el gol ya La manda bien lejos Para alejar el peligro Busca liarla en esa banda derecha Eleva el balón con gran clase Y desbarata su ataque El portero saca el largo Esto huele a contraataque Busca alguien Que llega muy solo ¡Va por el gol! ¡Y gol! ¡Otro más! Una diferencia de tres goles Se antoja Insaltable Se pegó el último defensa Y se desmarcó en el momento oportuno Perfecto La Juventus Puede realizar el cambio Ahora que se ha parado el juego Vianich Va a salir con la misión De proporcionar balones A los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante movimiento En la delantera Parece que esto Está visto para sentencia Ahí está Para recuperarla Danilo Balón para arriba Ahí Claro contacto Y por tanto falta Danilo Quiere jugarla rápido Hacia adelante Se trastabilla Comete esa infracción Y regala una falta Bueno No sabía que sus acciones Le iban a acabar Pasando factura Parece que tiene molestias Estamos empezando a ver Algunas acciones temerarias Hay jugadores Hay jugadores que no se dan cuenta Del día en que pueden meter A su equipo con una sola falta No había ninguna necesidad De meterse en problemas Quiere subir el ritmo Está claro Que la presión Sobre algunos jugadores Es hoy agobiante Hombre Ya iba siendo hora Hombre En total Solo lleva tres goles De nada Roberto Buena salida Y la juega Hacia la izquierda Parece que sale De esa Intentó la jugada individual Pero sin éxito Hay cambio Aprovechando Que el balón Ha salido El cambio La verdad No sorprende a nadie Ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas La manda arriba Se prepara Para recibir la pelota Y puede haber Una ocasión Bola va Buen robo de balón Y contragolpe Examina las opciones Lo tenían Todo en contra Y aún así Se libraron Bien jugado Perfecto La verdad Fantástico Una gran entrada Bajo muchísima presión Me quito el sombrero Puedo haber editado Tranquilamente un gol Los atacantes Tenían varias opciones Pero el Se ha Y va Y vaya reflejo Del portero Menudo regalo La manda lejos Y no se complica Qué bien La ha peleado Se ha quedado Con la pelota Roberto Se va el solo Hacia arriba La envía al área Desde ahí Pueden llegar arriba Quizá sea La última ocasión Del partido Ahí está Es el final Del partido Ahí está Campeones de Copa Al final Lo han logrado La alegría Del entrenador Es el símbolo De una afición Que se lo va a pasar En grande Y ahí lo tienen Ganaron cuando Tenían que ganar Y ahora Asistimos ya A las imágenes De la ceremonia De entrega Las imágenes De entrega Delito Delito De entrega De entrega Por favor A las imágenes Con la pelota Des意味 ¡A las imágenes! De entrega De entrega Casi Casi Se De entrega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.